El grupo municipal Vox cumple su palabra electoral. Al menos tres de sus cuatro concejales ya han donado el 5% de su sueldo a entidades sociales, sanitarias o con dificultades. Queremos que la gente sepa que verdaderamente esto es así. Las promesas electorales nosotros las cumplimos. Mi 5% de mi sueldo, que fueron 1.200 euros, pues lo aporté, quise colaborar en AFAES, que es la Asociación de Familiares y Amigos con Enfermedad Mental. La Asociación de Cepaín, que es la que se dedica a la investigación del cáncer. Y nada, este partido, lo único que se distingue de todos los demás que lo que prometemos o decimos en campaña, lo vamos a cumplir. Dicho y hecho, y además, el dinero sobrante del grupo municipal Vox se ha repartido también con 1.000 euros destinados a Asprona, otros 1.000 para la Asociación de Esclerosis Múltiple 100 y también otro montante se ha destinado a comprar material para el Colegio Ave María. Y ojo, porque el partido denuncia un vacío mediático en la capital, dicen, injustificado. Nuestro presidente, recién reelegido, el señor Abascal, que el partido Vox sufre un apagón informativo. Verdaderamente viendo todos los medios a los que hemos convocado y que solamente haya venido tres, no quería darle la razón, pero sinceramente la lleva. Muchas gracias a ustedes, que sí cumplen con su obligación y esperemos que los demás más adelante, no solo cuando se acerquen las elecciones, tengan a bien prestarnos un poquito de atención. Vox se ha mostrado dispuesto para negociar los presupuestos municipales, pero avanzan a los populares no será con un cheque en blanco. Vox quiere rebajas fiscales, como ya trató de bajar la plusvalía sin éxito en el pasado pleno municipal mediante una moción.